de la gente que está pendiente de este programa dice en la escuela 21 de agosto no hubo clases por remodelación las actividades se realizan en una sede alterna otra persona nos dice que difícil la convivencia con los mototaxistas ese transporte complica la de por sí difícil circulación ayer se enfrentaron en la primera etapa del infonavit la amenaza velada que hicieron fue ampliar sus rutas hacia la ciudad de oaxaca que hará el municipio capitalino y la cevitra ojalá no lo permitan esos mototaxistas son una calamidad y bueno le informo a esta persona del auditorio que ya hay presencia de mototaxistas en un centro comercial ubicado a unas cuantas cuadras de donde se transmite espacio ciudadano aquí en la colonia reforma otro comentario del auditorio dice el presidente municipal de san jacinto a milpas no quiso reconocer el tema de mayoría cuando los regidores nombraron al tesorero municipal el asunto se resolvió con una controversia constitucional y ahora víctor amado lópez tiene que acatar la decisión de la suprema corte de justicia así de fácil nos dice esta persona del auditorio y una más el tianguis de brenamiel ha crecido en forma desmedida se ha convertido en negocio de algunos los vendedores de autos que se instalan en la vía federal saben que el municipio de san jacinto a milpas y el de oaxaca no tienen injerencia en este conflicto debería ser la sct y la policía federal las que deban de poner orden en este en este tema que nos comentan el tema del tianguis de brenamiel y bueno platicamos con el regidor de obras públicas carlos refugio sánchez santiago regidor san jacinto a milpas parece que tiene una necesidad urgente por atender el tema del panteón municipal es el único espacio destinado para depositar los cuerpos de sus habitantes que fallecen y me parece que ya no hay capacidad para sepultar más gente en este panteón si efectivamente es lamentable esta situación porque realmente ya no hay espacio suficiente en el panteón para para más para más difuntos en algún momento se buscó por ahí algún espacio para instalar otro panteón pero lamentablemente san jacinto ya se han acabado también los los terrenos ya no hay terrenos en donde pudiera funcionar realmente un panteón y si lo hubiera la gente también es un tanto renuente a tener un panteón así es que va a provocar contaminación al subsuelo y cosas de ese tipo efectivamente no efectivamente así es lamentable había un terreno junto al panteón municipal pero que lamentablemente resultó ser de 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 los comuneros entonces este pues ya no este ya no se pudo llevar a cabo ahí el panteón ya estaba propuesto pero ya no se pudo ahora las colonias han crecido tanto también que pues es lógico tienen que buscar dónde enterrar a sus difuntos y la el único espacio que hay es allá por lo tanto repito pues el espacio es insuficiente ya no hay lugar donde se puedan enterrar más difuntos ahí en san jacinto y no hay cómo encontrar una solución inmediata al tema entonces pues sería cuestión de 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 checar nuevamente y ver y hacer conciencia también a la gente que si por ahí hubiera algún espacio pues que permitieran que 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 funcionara por ahí el panteón porque insisto pues aquí la cuestión también es de la misma gente que no permite ese tipo de 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 espacios en sus sus colonias el regidor hablando de rendición de cuentas transparencia de recursos económicos el grupo de cuatro regidores cómo está trabajando en este rubro pues fíjate que el año pasado todavía nos dieron parte del recurso parte del recurso que corresponde al municipio de san jacinto el cual se invirtió en en obras de beneficio común en varias colonias ahí en san jacinto lamentablemente pues nos cancelaron las cuentas y se suspendió se suspendió el recurso de ahí el recurso que captamos nosotros de recursos propios fue muy 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 poco y realmente no pudimos ya hacer más obras afortunadamente como lo mencionabas hace un momento se gana la controversia constitucional ahora esperamos nada más que ya den la orden para que puedan seguirnos depositando los recursos a nosotros y en ese momento obviamente tendremos que tendremos que hacer las las obras necesarias en san jacinto obviamente siempre estamos nosotros abiertos a que se revisen a que se revisen es transparente que sea claro que sea transparente el recurso que nosotros invertimos en las obras y esto le va a dar pues confianza a la ciudadanía verdad claro en este tipo nos siga depositando su confianza yo creo que con las con las colonias y las calles que hemos trabajado yo creo que les podrán dar referencias como lo hemos hecho hemos hecho muy transparente las cosas la ciudadanía tiene la libre libertad de ir y preguntarnos cuestionarnos en cuanto sale una obra incluso por ahí hasta ponemos nosotros los este los carteles para que se entere la ciudadanía de cómo se están este invirtiendo los recursos muy bien a mí me llama mucho la atención y vuelvo con el tema de los fraccionamientos porque independientemente del tema de contaminación que generan al desbocar todas sus aguas negras al río atoyac también generan un con una situación social muy muy particular vemos que en los fraccionamientos a veces hay falta de participación de la gente hay apatía hay falta de interés a resolver problemas con los vecinos y bueno esto también en cierta medida da pie al incremento a los a los giros negros san jacinto milpas es un municipio que se caracteriza precisamente por la presencia de este tipo de negocios y hasta donde nos estaba platicando franco armengol ustedes no han dado permisos para un antro más sin embargo del otro lado del lado del presidente municipal parece ser que si se ha permitido la apertura de negocios que trabajan en ese giro si efectivamente se han acercado a algunas personas a solicitarnos ese esos permisos pero nosotros hemos decidido no no autorizar ningún tipo de estos este espacios san jacinto tiene muchos bares muchas cantinas y eso incrementa la inseguridad incrementa la delincuencia incrementa vaya a plena luz del día hay giros hay cantinas bares que están abiertas las 24 horas del día esto conlleva muchas dificultades están sobre sobre calles principales en este caso sobre las riberas del río toyaca ahí es donde proliferan los bares ahí pasan señoritas niños señoras de todo tipo a todas horas del día y nos encontramos con que vaya ni siquiera cuentan con un sanitario las cantinas están haciendo las necesidades fuera de la cantina y a plena calle sin importarles que pasen niños señoritas niñas que van a la escuela que viene vaya esto es una es un total desorden lamentablemente como lo decía hace un rato no aquí yo creo que puede más el recurso que se les puede sacar a estas gentes que la propia ley no tengo entendido porque así no nos hizo nos hizo el comentario un propietario de una cantina que por no sucumbir allá a los caprichos de algún del regidor más bien de hacienda le clausuraron su negocio le clausuraron su negocio vaya eso decimos que está está bien que lo clausuren ojalá y así clausuraran todos pero no por el hecho de no ceder a los caprichos económicos de algunas personas que las clausuren porque están mal porque no deben de estar ahí efectivamente los fraccionamientos como decía no han proliferado y el acercamiento de la gente de esos fraccionamientos nada más es cuando realmente sienten ya que no puede pero la gente como dijo franco hace un rato nada más ocupa sus casas para llegar a dormir casi ni nos conocemos porque nada más se van en la mañana a trabajar y hasta en la tarde regresan los únicos días que tienen por ahí libres a lo mejor son los domingos pero los ocupan para otras cosas y eso hace que no haya un acercamiento real con la gente de esos fraccionamientos para que también nosotros sepamos realmente cómo son las condiciones de vida que tienen no es decir los servicios seguramente es lo que más este afecta a los a los fraccionamientos drenajes luz incluso la seguridad pública no todo eso conlleva pues entonces a a que tengamos nosotros que hacer una estrategia para poder resolver esas este pues esas esas anomalías y que seguramente lo vamos a hacer los regidores los regidores vamos a seguir trabajando estamos trabajando hemos estado trabajando en ese sentido y creo que vamos a tener que que lograrlo al final de esto además los regidores hasta donde tengo entendido son los encargados de satisfacer y dar atención a en a las demandas de servicios públicos municipales estoy en lo correcto no si claro claro así es tenemos la obligación tenemos la obligación de hacerlo no incluso pues de de escuchar como decimos a toda la gente pues y si la gente llega y nos solicita algo hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de resolver el problema que tenga la gente que en ese momento nos visita nos queda un minuto para concluir el programa desafortunadamente el tiempo se nos ha ido rapidísimo algo más que usted quiera agregar alguna invitación algo que quiera comentar en torno al tema de San Jacinto Milpaz si bueno pues invitar a la gente más que nada que se acerque con nosotros nosotros estamos abiertos todo el tiempo incluso fuera de oficina por ahí tienen nuestros números telefónicos cualquier situación que se presente estamos para atender a la gente ahorita nos cambiamos de domicilio estamos atendiendo este por el momento en la calle de este calle de hidalgo número 36 ahí en San Jacinto Milpaz ahí están las oficinas este lo que necesite la gente que se acerque que nos tenga que nos siga teniendo confianza vamos a seguir trabajando con ellos y para ellos pues muchísimas gracias regidor carlos refugio sánchez santiago él es el regidor de obras públicas de San Jacinto Milpaz auditorio yo le recuerdo que con la finalidad de que los oaxaqueños conozcan las actividades que realiza el CRIT Oaxaca se surgió la campaña teletón abierto que consiste en visitar de manera gratuita en un horario de lunes a viernes de ocho a tres de la tarde estas instalaciones donde se da atención especializada a pues a gente a gente que realmente requiere este tipo de de ayudas si usted tiene interés por conocer qué es lo que se está realizando en el CRIT teletón Oaxaca pues puede hacerlo de manera gratuita le comento rápidamente los horarios de ocho a tres de la tarde de lunes a viernes usted puede ponerse en contacto con quienes están administrando precisamente este centro de atención ese centro de ayuda pues para mí ha sido un placer platicar con nuestros dos invitados del día de hoy Franco Alonso Vázquez Armengol quien ya se retiró por una cuestión urgente que tiene que atender como funcionario municipal y por supuesto a Carlos Refugio Sánchez Santiago regidor de obras del municipio de San Jacinto Milpaz con esto auditorio pues concluimos el espacio ciudadano del día de hoy pero le recuerdo que el próximo miércoles tenemos una cita 12 horas del día canal 152 de cable donde estaremos hablando de otro tema de interés otro tema que a usted y que a nosotros nos corresponde y nos interesa por supuesto conocer atenderlo y por qué no canalizarlo a quienes tienen la obligación de atender ese tipo de situaciones me dio mucho gusto estar el día de hoy con ustedes nos vemos el próximo viernes miércoles 12 horas del día canal 152 regidor un gusto gracias gracias 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 CC por Antarctica Films Argentina